Ella es Paola Jaime Escamacho, representante legal de la firma CODECON Cooperativa para el Desarrollo de las Comunidades Responsables del Suministro del Alimento Escolar en Barranca Bermeja, entidad que está en la mira de los barranqueños por intoxicación masiva el pasado viernes en megacolegio. Nosotros estamos haciendo todos los análisis respectivos, permitiendo que las autoridades competentes también realicen sus análisis, pero nosotros consideramos que hay que evaluar unos factores externos, los niños también habían estado en descanso, las cafeterías de colegios estuvieron abiertas, no se puede decir con certeza que fue el complemento, en este momento no existe una prueba definitiva que diga que fue el alimento lo que causó los síntomas de malestar que se presentaron el pasado viernes. Para la señora Jaime Escamacho no está comprobado que la intoxicación se haya dado por el panificado, a pesar de lo dicho por padres de familia que aseguran el producto estaba vencido. Evidentemente la información que se dio fue que el producto del panificado estaba vencido, quiero decirles que no. El panificado tiene una vida útil del 1 de marzo al 10 de marzo. La vida útil que produce, que hace el fabricante, que tiene un registro en vima, que lo autoriza para que él produzca y establezca una fecha límite es porque es la vida útil del producto. El producto sigue entregándose en las distintas instituciones educativas de carácter público de la ciudad. La entrega de educación nos informó que debíamos continuar con la entrega de los alimentos, tanto ración preparada en sitio como ración industrializada. Se tomó una medida preventiva que fue utilizar todas las veedurías, donde ellos podían aleatoriamente tomar un producto, destaparlo, de hecho insistimos en que lo hicieran, revisaran lotes, fechas, lo probaran y se levantara un acta y si ellos estaban de acuerdo, los niños podían una vez iniciar el consumo. La representante legal de CODECOM envió su mensaje a los padres de familia. Nosotros tenemos todos nuestros documentos en regla, nosotros todos nuestros procesos de compra, distribución de alimentos, almacenamiento, todo se ha hecho bajo las mejores normas, se está haciendo bajo la trazabilidad que exige la norma, nosotros tenemos personal capacitado, profesional, que les podemos garantizar de que cumplimos con cabalidad el proceso del programa PAE. Este contrato tiene un valor de 3.700 millones de pesos por 51 días y CODECOM fue la única firma que se presentó a esta licitación pública.